Para comenzar, dejen ahí su dedo ahí marcado allí, vamos a leer en esta mañana algunos textos. Y por algunas semanas el Señor nos ha permitido disfrutar de su palabra por medio de diferentes hermanos que la fueron compartiendo en cuanto a este libro hermosísimo que está aquí, que tenemos en nuestras manos. Y cada capítulo que se compartió, cada texto que se leyó, tenía un propósito, tenía un fin. Que era que ustedes y cada uno de nosotros tengamos herramientas para poder convertir los problemas en posibilidades. Queríamos dejarle estas herramientas para que cuando usted tenga problemas, pueda llevar esos problemas a que sean posibilidades para crecimiento, posibilidades para mejorar, posibilidades para seguir proyectando un mejor cristianismo. Y gracias al Señor hemos sido desafiados, pienso, por lo que yo escuché, capítulo 1, capítulo 2. Y como el Señor, a través de enemías, un hombre o un joven que estaba en el exilio, en la cautividad, trabajando para un rey poderosísimo y que Dios puso en su corazón reconstruir los muros de una ciudad. Si uno lo mira de esa manera, puede pensar, bueno, Remián fue a construir unas paredes. En la realidad sí, pero el trabajo de enemías fue mucho mayor todavía, porque ahí, con esa reconstrucción de los muros, él empezó también a reconstruir los corazones de aquellos judíos que habían sido exiliados y alejados y de repente vuelven por un edicto de un rey, pero también porque otros hermanos mismos judíos compraron esa libertad y esos hermanos judíos volvieron de la cautividad a su ciudad. Esa ciudad destruida, los muros abatidos y Dios puso en el corazón de este joven reconstruirlo. Y a partir del capítulo 2, cuando Nemías decide construir o hacer algo para el Señor o para Dios, para su Dios, empezó la oposición, empezó lo que podemos decir nosotros, le querían poner palo a la rueda. Y ahí está en el capítulo 2, versículo 10, dice que oyendo Zambalat, Oronita y Tobías, el siervo Amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Y esta oposición se fue agrandando, de tal manera que, ustedes lo han visto y yo solamente se los voy a recordar, las primeras oposiciones que utilizó el enemigo para que esa obra cesara, fue que algunos se rieron de los judíos, porque decían cómo van a construir y se burlaban de ellos, ¿no? Los querían poner en ridículo, ¿se acuerdan que les decía que si una zorra subía sobre esos muros iban a caer? Y diferentes maneras de oponerse al deseo de construir algo para el Señor. Hubo tal oposición que fue tan intensa, esa es la palabra que quería dejarles, que Nemías tuvo que disponer a sus trabajadores, en un momento, tuvo que colocarlos con una mano, la pala de albanil, podemos decir, la cuchara de albanil, de una forma de decir, y en otro lado tenían cedido a sus lomos una espada. Tal fue la oposición que los llevó a que cada obrero solamente parara de estar en la obra, solamente para bañarse, dice, solamente para bañarse y después seguían trabajando constantemente. Esa oposición logró que, a partir del capítulo 4, que ustedes ya lo vieron, la más pasada, algunos hermanos hablaron, esa oposición logró que muchos de los judíos se desanimaran. Trajo desaliento, que esa es la palabra. Tal desaliento que la obra se paralizó y se debilitó. Y esto es interesante, porque esta es mi reflexión. Cuando uno decide hacer algo para el Señor, y tiene ese deseo de lograr algo para su causa o su propósito, automáticamente viene la oposición. Esa oposición viene de diferentes maneras o artimañas que el enemigo utiliza para llevarte a que vos te desalientes, te debilites, te desmayes y trates de dejar de hacer lo que tenías que hacer. Este capítulo 4 termina así, ¿no? Que Genemías empezó a tratar de acomodar esa idea y los animó, y bueno, ellos tomaron aliento. Y llega el capítulo 5, que es el capítulo que vamos a ver hoy. Pero quiero dejarte en esta mañana una frase, una propuesta, una proposición, que vos te la lleves a tu casa, y cuando te vengan momentos difíciles las recuerdes. Es la siguiente. Cuando los hijos de Dios se ponen a trabajar, o se proponen trabajar o hacer algo por la causa de Cristo, el diablo también se propone detenerlos. ¿Escuchaste bien? Cuando los hijos de Dios se ponen a trabajar, el diablo también se pone a detenerlos. Y vamos a leer capítulo 5 de Neemías. Porque esto había avanzado tremendo ya, el desaliento, y entonces es como que el enemigo va a dar un paso más, va a avanzar nuevamente el enemigo para hacer algo en la vida de estos cristianos, de estos creyentes, ¿no? Fíjense en allí capítulo 5, versículo 1. Entonces, hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos, los judíos. Había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos, por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y aquí, nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya. Y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otro. Vamos a ver en esta mañana. Amado Señor, qué hermosa es tu palabra, Señor. Gracias porque ella constantemente nos desafía, Señor. Gracias por la historia bíblica que tenemos aquí presente, de este joven Neemías, que decidió hacer algo para ti, Señor. Y realmente vemos que al final del libro lo logró. Señor, ábranos el corazón a través de tu palabra, que realmente salgamos de aquí desafiados, y que saquemos enseñanzas para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Permítanme hasta aquí con la lectura. Después vamos a avanzar un poco más. Tenemos que leer un poco más de algunos textos más. Pero recuerden esta frase, cuando los hijos de Dios se ponen a trabajar, el diablo se pone a detenerlos. Y había utilizado la burla, había utilizado las amenazas para parar esta obra, y en capítulo 5, el diablo va a utilizar la división y el conflicto. Leíamos allí que hubo un gran clamor del pueblo y de sus mujeres. ¿Contra quién? Dice, contra sus hermanos judíos. El enemigo se había introducido de alguna manera entre ellos ahora. El enemigo trató de todas maneras de llegar a parar esta obra. Como no lo consiguió, avanzó un poquito más. Y puso y colocó la oposición interna, el conflicto, la división. Esa palabra, es interesante, la palabra clamor, significa griterío, voces airadas, discordia. Déjeme decirle que había mucho hambre, o hambruna, podemos decir. La inflación era altísima, parece. Y era difícil conseguir alimentos. Saben que en esta mañana, quisiera hablarles, según este capítulo 5, sobre la fórmula de Dios para la libertad financiera. Vamos a hablar un poco del dinero. Vamos a hablar un poco de cómo ser libres de la esclavitud financiera. Cómo a veces entrar en deudas produce esclavitud. Y me tengo que hacer tres preguntas, por ejemplo, esta mañana para mí, por ejemplo. ¿Qué significa entonces la libertad financiera? ¿Qué significa hoy? ¿Y qué significa para mí, personalmente, ser libre financieramente? Y en Nehemiah, capítulo 5, vamos a encontrar dos cosas en esta mañana. Vamos a hablar del problema de la esclavitud financiera, que la vamos a citar ahora, de algunos textos que están aquí. Y después vamos a hablar de algunos principios prácticos que nos van a dar libertad financiera. Cuando uno se propone hablar de estos temas, a veces es difícil, porque a todos nos toca y nos pesa estos tiempos de economía. Entonces es difícil hablarles, pero a través de lo que la Biblia dice, quiero ser práctico con ustedes y que realmente podamos sacar enseñanzas para nuestras vidas. Les decía que en tiempos de Nehemiah, tenían muchos problemas financieros. Imagínense que, los hermanos se lo habrán dicho, que ellos volvían a su ciudad, muchos que habían estado cautivos, habían sido comprados, después vamos a leer eso, volvieron por un edicto, pero fueron comprados. Pero, se empeñaron tanto en reconstruir los muros, de reparar sus situaciones, para estar mejor, más protegidos, que descuidaron, por lo que uno lee, se descuidó un poco la economía. Y empezaron a haber necesidades. Entonces, fíjense allí, versículo 2, versículo 3 y versículo 4, hay como que, hay tres clases de personas, o que con diferentes, perdón, hay tres clases de posiciones que tenía cada persona, por una forma de decirlo. Primero, había algunos que decían, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos. Dice, por tanto, hemos pedido, ¿qué dice allí? Márquelo, prestado, grano para comer y para vivir. Los segundos decían, hemos empeñado ya nuestras tierras, o sea, habían hipotecado sus tierras, nuestras viñas y sus casas, dice, para comprar grano. Y después, en cuarto lugar, dice, fíjense, esto es increíble, yo lo marqué porque dije, esto no lo voy a hacer nunca, pero fíjense lo que hacía esta gente. Dice, había quienes decían, hemos tomado, prestado dinero, dice. ¿Para qué? ¿Para la comida? ¿Para comprar grano? No, para el tributo del rey, dice. Tremendo, para pagar los impuestos. Esta gente hasta se empeñó para poder pagar el impuesto que tenía ya establecido cada rey y que tenía que dárselo un tributo, ¿no? Ahora, en los tiempos de Neemías, había problemas en el mundo financiero. Había escasez de productos y los que habían, eran muy caros conseguirlos, aún en el mercado negro, me imagino. Y la gente que estaban allí, hipotecaron sus propias propiedades para comprar alimento. Estas personas, dicen Neemías capítulo 5, versículo 4, estaban tan agobiados con las deudas que tuvieron que endeudarse para pagar los impuestos. Esto es increíble. O sea, dice el texto literalmente eso, que hemos tomado, prestado dinero para pagar los impuestos, ¿no? Bueno, ahora, saben que las deudas, vamos a hablar un poquito de las deudas esta mañana, las deudas financieras significan, anotalo ahí, esclavitud financiera. Las deudas financieras significan esclavitud financiera. El Señor, es claro, en su palabra, y hay un texto en Deuteronomio capítulo 28, si quieren anótalo, vas a ver que el Señor quiere que su pueblo, es una verdad aplicable, ¿no? Es una promesa para el pueblo de Israel, pero vamos a sacar la aplicación para nosotros. El Señor quiere que usted sea el que preste, y no el que deba. Anotate esto. El Señor quiere que usted sea el que preste, y no el que deba. Capítulo 28, solamente vamos a leer el primer texto, y después vamos a leer el versículo 12. Lo que resulta en bendición, dice mi Biblia, el título. Dice, Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. La lectura sigue, vamos a avanzar al versículo 12. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y marca ahí, mirá, y prestarás a muchas naciones, y dice allí, y tú no pedirás prestado. Interesante esto, es buenísimo esto. Porque bueno, el plan de Dios era que el pueblo de Dios pidiera, no era el plan de Dios. Sí es el plan del enemigo que vos te endeudes. ¿Por qué? Porque el judío, al endeudarse, y pedir prestado, estaba como medio infligiendo una ley, o sea, después les voy a contar un poco más, pero yo pensaba, digo, bueno, el plan del Señor es que yo sea el que preste, y no el que deba. Ahora, vos decís, bueno, esto es para los judíos, era para ellos, son cosas materiales, yo lo entiendo todo eso. Pero entiendo también, que en el Nuevo Testamento, el Señor dice a romanos, que no tenemos que deber a nadie nada. Vamos hablando en otro tiempo. Sino que lo que tenemos que deber, no sé, siempre es el amor, dice. Siempre tenemos que estar en deuda con el amor, dice, de unos a otros. Pero el plan del Señor es que usted sea el que preste, no el que deba. Ahora, el plan del diablo es mantenernos en esclavitud financiera. Si él logra mantenerte en esclavitud financiera, ganó ventaja en tu vida. Quiero dejarles algunas cosas prácticas para que usted se dé cuenta si está siendo un esclavo en sus finanzas. En primer lugar, cuando, por falta de fondos, adquiero a créditos los gastos diarios. Anotá esto, esto es interesante. Cuando, por falta de fondos, ¿qué hago? Adquiero créditos para gastar los gastos diarios. O sea, ¿qué significa eso? Cuando pedí dinero prestado para pagar los impuestos. ¿Alguien lo hace eso? Cuarto, cuando no tengo la menor idea de lo que debo. Cuando no tenés idea de lo que debés, estás en esclavitud financiera. Hay que saber lo que debemos. Hay que ser práctico y anotar o preguntar o... Hay que saber lo que se debe. Cinco, esta es brava, a mí nunca me gustó. ¿Vieron que a veces dice uno que quiere dormir tranquilo? Cuando sus acreedores le llaman repetidamente para que les pague. Fue feo eso. Seis. Este me hizo acordar un dibujito muy lindo que es un... Mis hijos lo ven mucho. Cuando saco de los ahorros para pagar cuentas actuales. Ese es el famoso romper chanchito. Sí, siete. Cuando solicito un préstamo grande para pagar préstamos pequeños. Ocho. Cuando usted y su pareja discuten acaloradamente. Cuando empezamos a discutir por dinero, en el hogar, la cosa se complica. Nueve. Cuando comenzamos a pensar en forma deshonesta de pagar deudas. Cuando querés pagar en forma deshonesta, decís, bueno, no sé, uno no lo va a hacer acá, pero no debería. Pero uno de estas veces es tentado en forma deshonesta a pagar las deudas. ¿Viste? Y último, cuando le es difícil ofrendar lo que es para Dios. Es una manera también. Cuando... Es difícil el tema este, pero cuando vos ya no le podés dar al Señor lo que el Señor te da, es que tenés serios problemas financieros. ¿Viste? Entonces, y saben que algunos están en esclavitud financiera por la falta de dinero y otros están en esclavitud financiera por el exceso de dinero. León ahí conmigo Neemías 5, versículo 6. Dice, Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Lo que está pasando ahora es tremendo. Entonces lo medité. Versículo 7, estamos leyendo ahora. 5, 7. Y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, exigís intereses, interés, perdón, cada uno a vuestros hermanos y convoqué contra ellos una gran asamblea. Y les dije, nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron pues no tuvieron que responder. Y dije, no es bueno lo que hacéis. No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio a las naciones enemigas nuestras. Hasta ahí nomás con la lectura. En la ley de Moisés estaba establecido que no debían cobrar les intereses a los propios judíos. A los gentiles sí les podían cobrar intereses. Pero los judíos o sus hermanos no le podían cobrar. Espérame que devuelta mi papelito. Estos judíos estaban quebrantando la ley de Moisés porque estaban cobrando enormes intereses a sus hermanos y ahí y a cobrar tantos intereses lo estaban poniendo en esclavitud financiera. a tal punto que estos ricos los nobles oficiales los que andaban bien económicamente se aprovechaban de la situación de estos judíos. Entonces claro empezaron a que pido prestado de dinero imagínense la situación pido prestado de dinero ¿cómo te lo pago? Bueno te lo pago con lo que trabajo con los granos bueno no le alcanza entonces ahora no te puedo pagar lo que te debo entonces y voy a apotecar mi campo mi campo es tuyo ahora te lo doy a préstamo hasta que te pueda pagar ya le debía lo que le había pedido prestado para comer le debía lo del campo no puede pagar la hipoteca entonces el judío que decía bueno mira dame a tus hijos para que trabajen en el campo que es mío que vos me lo viste a mí como garantía le dan a los hijos y se hace una rueda imposible de salir porque terminó siendo que el judío ya no tenía cómo devolver los prestados ya no tenía sus tierras para devolvérselo y ya no tenía sus hijos que sus hijos iban a trabajar en algún lugar podían pagar esas deudas se hizo tan grande esa pelota que no tenían ya más nada que sucede gran clamor griterío voces somos mucho no tengo más nada nemias está complicada la situación después lo vamos a leer nemias se entera de la situación y fíjense lo que hace dice allí me enojé en gran manera cuando oí el clamor de ellos se le presenta el asunto directo a nemias y nemias lo va a tratar de una manera directa bueno lo primero que sucedió en el corazón de nemias se enojó se indignó esa es la palabra literal por qué se indignó por lo que estaba oyendo y que estaba oyendo de que se estaban vendiendo sus propios hermanos a los propios judíos cuando él él dice fíjense en versículo interesante esto versículo 10 8 dice que él dice que nosotros con nuestras posibilidades pudimos rescatar algunos que hizo seguramente algunos judíos que podían compraron algunos judíos que estaban en esclavitud y los trajeron otros vinieron por un edicto pero otros vinieron rescatados entonces imagínate esa situación dice nosotros los rescatamos como pudimos los rescatamos de allá del exilio y ustedes ahora se están vendiendo dice se enojó se indignó y hay algo que me gusta acá no él no se enfadó solamente ya noté acá sino que se indignó pero hizo algo interesante fíjense allí versículo 8 espérame que estoy tratando de buscar versículo 7 entonces lo medité dice ¿saben que hizo Neemías? esto se los dejo para que sea práctico se tomó su tiempo se toma su tiempo para pensarlo bien lo cual esto es bueno para sacar una lección nunca conviene hablar en público bajo los efectos de la indignación nunca conviene hablar en público bajo los efectos de la indignación si hay algo que te indigna hay algo que te hizo enojar pará viste pará meditá no te enloquezcas no empieces a los gritos en público no te conviene no te ayuda no suma Neemías Neemías dice que él paró y después ¿qué hizo? lo enfrentó en consecuencia dice versículo 8 y les dije y empieza a hablar con ellos ¿viste? ahora la Biblia nos deja varios consejos de cómo debo responder al trato con otros ¿no? y ahí Filipenses capítulo 1 si quieren anotenlo versículo 27 habla de que la iglesia de Cristo debe estar en armonía dentro de acá entre nosotros debe haber armonía y si hay alguna diferencia en algo que te indigna algo que te puso mal bueno pará meditá y después hablá ¿entendés? lo mismo dice Santiago capítulo 3 habla de esta misma verdad versículo 16 igual tenemos que aprender a conducirnos muchas veces en la iglesia local ¿no? hay veces hay cosas que nos indignan cosas que nos ponen mal y muchas veces no sabemos cómo responder en este caso Neemías confrontó a la persona a los nobles oficiales dice versículo 9 y le dijo no es bueno lo que hacéis dice y por qué no es bueno lo que estaban haciendo y hace una pregunta él ¿no? dice no andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser lo propio a las naciones enemigas o es como si te está diciendo miren los que están haciendo ustedes y hacen esto van a ser de burla dice para las otras naciones y era verdad seguramente los que no conocían a los judíos los que lo conocían mirá estos se venden entre ellos estos son malísimos hablan de Dios pero entre ellos se tratan re mal iban a ser de burla para el testimonio del Señor si querés saber cuán rico sos alguien dijo que tenés que sumar todas las cosas que el dinero no puede comprar y lo que la muerte no puede destruir para saber qué rico sos dice sumar todas las cosas que el dinero no puede comprar y lo que la muerte no puede destruir eso es genuina y verdadera riqueza alguna gente pobre estaba en la esclavitud financiera alguna gente rica estaba en la esclavitud financiera y el diablo los tiene a todos por igual algunos por falta de dinero y otros por exceso de dinero dejame que continúe un cachito más Neemías dijimos se enojó trató el problema los enfrentó versículo 9 versículo 10 fíjate ahí dice también yo y mis hermanos y mis criados le hemos prestado dinero dice y grano y dice quitémosle ahora este gravame o sea Neemías no estaba exento de que había prestado dinero ¿por qué? vos recordá que el judío entendía esta verdad del autronomio vos vas a ser el que preste y no el que deba pero si había hermanos si había gente en necesidad él sacó de su bolsillo y prestó la biblia no relata pero lo que dice que él decide como cabeza líder de allí del pueblo y decía bueno vamos a sacar esto y dice más avanza y dice os ruego versículo 11 que le devolváis hoy sus tierras sus viñas sus olivares y sus casas dice y da una cifra dice la centésima parte del dinero dice del grano del vino del aceite y que le mandáis de ellos como intereses y ellos le dijeron lo devolveremos y nada le demandaremos imagínense en la confrontación que tuvo enemigas con esta gente que les dijo esta verdad él dijo saquemos de este grano yo soy el primero y dice vamos a devolverle y cuando estos nobles y oficiales escucharon esta verdad automáticamente ellos dijeron lo vamos a hacer dice entonces enemigas avanzó un poquito más porque a veces las palabras se las lleva el viento a veces capaz que hay gente que te debe dinero viste o no que se yo y bueno vamos un poquito más adelante dice vamos a avanzar fijate el versículo 13 versículo 2 al final entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto y entonces dijo además acudí a mi vestido y dije así se acude a Dios su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliré esto y así sea sacudido y vacío y respondió toda la congregación amén dice y alabaron a Jehová y el pueblo hizo conforme a esto es interesantísimo esto dejaron por escrito que ellos iban a devolver el dinero y si no lo hacían él no me lo imagino en el mía pero con sus túnicas no sé cómo habrá hecho viste pero se dice que se sacudió tremendo se sacudió y así quede como diciendo quede pelado el que no el que no cumpla con esto que se quede pelado económicamente me imagino con campo que se quede que le pase la malaria viste entonces los judíos dicen que hicieron conforme a esta verdad pero déjenme ver ahí versículo 14 vamos a dar la vuelta a la Biblia él le va a llamar la atención a este problema que ellos tenían y se va a poner como ejemplo vamos a ver el versículo 14 es puerísimo él se va a poner como ejemplo para mostrarles que hay una manera de salir de la esclavitud financiera los problemas los podemos pasar cada uno de nosotros podemos estar mal económicamente pero quiero en esta mañana dejarte algunas cosas prácticas para que vos puedas salir de ahí y yo también o si nos toca pasar por ese momento y Neemías los deja bien en claro versículo 14 vamos a leer él va a dejar cuatro principios en esta mañana para salir de la esclavitud financiera versículo 14 también desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra en la tierra de Judá desde el año 20 del rey de Tajerges hasta el trono 32 dice hasta el año 32 perdón 12 años dice ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador dice pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí aburmaron al pueblo y tomaron y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 ciclos de plata dice y aún sus criados se enseñoraban del pueblo pero yo no hice así dice y remarca esta frase a causa del temor de Dios y acá está el primer principio que quiero dejar en esta mañana para salir de la esclavitud financiera bueno es el principio de la prioridad el principio de la prioridad al señor en primer lugar cuando Neemías fue nombrado le dimos recién gobernador él fue casi 12 años estuvo ahí gobernando y él se pone como ejemplo dice ni yo ni mis hermanos dice comimos del pan del gobernador o sea tenía derecho a comer tenía derecho a cobrar un salario sí tenía derecho porque era gobernador tenía derecho pero dice ni yo ni mis hermanos y pone en ejemplo a otros que estuvieron dice pero hubo otros gobernadores que se enseñoraron de la gente dice y le cobraban hasta 40 ciclos de plata dice o sea le cobraron impuesto ¿para qué? lo hacían porque era su salario no sé pero no solamente de gobernadores sino fíjate que dice que ahí abajo dice sus criados también no solamente el gobernador sino toda la gente que estaba bajo de gobernador también cobraron impuestos y se enseñaban del pueblo dice y él dice que no lo hizo fíjate por qué a causa del temor de Dios yo no hice así y me encanta este principio el principio de la prioridad pone poné a Dios en primer lugar eso es lo que está diciendo yo puse a Dios en primer lugar dicen enemigos por causa del temor del Señor ¿no? y esperó porque la Biblia Dios no deudó de nadie ¿no? y seguramente Dios lo bendijo porque él puso en primer lugar a Dios ¿no? y se me viene a la mente ese texto que dice más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y él añadirá todas las demás cosas si vos pones tus planes tus proyectos tus metas por encima de Dios él no va a poder obrar en tu vida versículo 16 fíjate ahí al final también en la obra del muro de este muro trabajé dice y fíjate el versículo al final y no compramos heredad dice y todos mis criados juntos estaban allí en la obra y aquí hay un principio interesante no solamente el principio de la prioridad el principio de la laborosidad sino el tercer principio el principio de la integridad dice no compramos heredad lo podían hacer ¿eh? porque enemías estaba bien económicamente pero él no sacó ventaja de la situación y de los problemas de los otros aprovechándose ¿no? con los otros ¿viste? o sea que él está en situación mala entonces compro no él tenía un principio de integridad y fíjate el versículo 17 además 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que habían alrededor de nosotros estaban a mi mesa y lo que se preparaba para cada día era un güey seis ovejas aves dice cada diez días vino en abundancia y con esto nunca requerí el pan del gobernador porque la servidumbre de este pueblo era grave y acá hay un principio hermosísimo les dije la prioridad la laborosidad la integridad y este es el principio de la generosidad esto es buenísimo usted se imagina tener 150 invitados en su casa todos los días ya me lo imagino algunos bueno negra compra pancho compra pancho no hacemos pizza mejor no no hacemos no sé hacemos unos sándwiches de fiambre no no hace un asado acá dice allí matás seis ovejas escogidas dice bien gordas y preparalas el tipo era generoso y te deja pensar ¿no? porque viste cuando uno siempre da lo que puede ¿no? pero a veces tendríamos que ser un poco más generosos pienso ¿no? y tomar ejemplo de esta persona que supuestamente le daba lo mejor a la gente que invitaba dice ¿por qué lo hacía? porque la cebedumbre de este pueblo era grave dice y si es grave bueno hay que ser generoso y fijate allí terminando dice dio de esas riquezas porque para enemías era de suma importancia las personas eran de mucho valor las personas para enemías entonces tuvo que ser generosos eran sus hermanos entonces cada día ponía lo mejor para darle al otro y termina versículo 19 ya con esto termino por su generosidad Dios lo colmó de bendiciones y se me viene a la mente de 2 Corintios 9.6 que dice que siembra generosamente generosamente josellará y Neemías entendía lo que era ese principio de la generosidad de dar lo mejor lo que tengo lo mejor si lo mejor que vos tenés es una pizza dale una pizza pero si tenés para dar un asado dale un asado no sé digo por decir no no que ahora me dicen che invitamos a tu casa bueno tengo una pizza para vos te voy a decir no 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 vamos a comer algo rico pero me encanta este texto porque es así viste sé generoso porque el Señor te va a bendecir y termina el texto versículo 19 dice acuérdate de mí para bien Dios mío y todo lo que hice por este pueblo y acá hay una conclusión con esto cierro la gente se olvida fácilmente la gente se olvida fácilmente y Nelmina seguramente lo sabía por eso le dice al Señor acuérdate de mí dice dice y de todo lo que hice por este pueblo y yo noté acá algo hermoso ¿no? es hermoso recordar que nuestro Dios no nos recuerda nuestros pecados pasados pero siempre va a recordar nuestras buenas obras e incluso las registra en un libro en un libro así que bueno que el Señor los bendiga que podamos aprender de este hombre de Dios Neemías a ser generosos a ser íntegros a buscarlo en primer lugar y ser laboriosos en todo lo que hagamos que el Señor los bendiga vamos a orar que el Señor no nos recuerda no nos recuerda